... Está para el medio jugando a Prieto, por la izquierda lo veo abuoso Prieto, acá presiona a Leiva Pizira, Leiva que lo corre De carnet está a su lado, picado para afuera, Prieto, yo lo mía para el busto Contra ni Rocha, ni Zala Real, ni Alville que también jugó un partido Claro ...viene hacia atrás la cancha, obliga que Independiente toque, toque, toque Para mí, Tana, fíjate, no va bien esa pelota Pic habilitado al jugador de Independiente, tiene el empate Gol de Silvira, gol de Silvira, gol de Silvira Iñazú aparece para derecha, Tizira también se abre contra el sector derecho Han cambiado para Tizira, al área llega el jugador Silvira Que ha sido el que más cerca estuvo del gol del Diablo 14 minutos, si es que quiere empatarlo A Banfield le quedan 14 para ganarlo Paez Pero afuera está Tizira, Rodríguez lo vio, el jugador Picarnic Cambio para Tizira Franco se va rimando Le va corriendo Tera Ahí está Tizira Allí está Zelaya, Tizira Franco Tizira Insúa Está buscando por así González Tizira No se enoje, no se enoje, en Suba, saca Piccoli Tizira Esa pelota, Leo Díaz 21 y medio, devuelve Tizira Aquí el cambio con Tizira El pelotazo largo para Silvira Entregaron por allí para Montenstram ha contado Tizira Como me dijiste el que fue recién el calor Sabemos lo mismo, ¿no? No por delgado que estábamos ahí No, no, por Rosada El número de señor Hace rato que estamos juntos, corazón Nos contagiamos La mete Tizira Ahí va Pinola, devolviendo La quiere buscar Federico Está devolviendo Tizira Cuando te digo que la tienen que creer muy alta Por lo siguiente Son los más altos los que van al palo más lejano Al famoso segundo palo Por América, Racing Unión de Santa Fe Exactamente No queremos dejar ni un instante a Bellaneda nosotros Y el otro viernes nos vamos a Santa Fe Le juega a todo lo ancho de la cancha Independiente No puede controlar la pelota Ante un equipo que Tizira La pelota jugada por Bustas Calván Lo insólito es la velocidad de Independiente Viene a ritmo de Tortuga ¿Y te acordás contra Colón? Acá Tizira Le pega a Bucabo El balón para Fernández Tizira Le marcó Minini Tizira Fernández Pero Pinola se la tiró directamente a Fernández Le comete falta Pino Libre Sí señor Está sacando la pelota Pinola La devuelve Tizira La pelota la está buscando Busta Montoya Tizira ¿Cómo corre lo de Chacarista? Alessandro ya viene acompañando Zapata Prefiere jugar con Ortega Ortega con Cadena Y posición adelantada Albil, Paez, Franco, Galván y Cuba Ríctor Zapata Sigue Zapata Rojas Otra vez para Zapata Tizira Gana Juan Carlos Tizira Cambiazo Tizira Pero cobró la inversión anterior Retro Trajo la jugada Nos vamos a meter en los últimos 5 minutos Snyder Lo persigue Tizira Sigue Snyder Nadie de River Llegó al área Nadie Alessandro El único que acompaña a Juan Eduardo Snyder Qué bien la hizo Alessandro Sobre la marca de Tizira Que se recupera Independiente tiene un solo punta Acompañan Insúa y Iñazú Hernán Páquez Tocaba para González Se la marca hasta Tizira Le pegaba el grito El pelado Villavicencio Camilando Matías Otra vez para Tizira La jugó bien para Pecarnic Ya lo hace Páquez Ya la recibe González Mirando Silvio La va a perder con Pecarnic y Tizira Mal chupa López a buscarla con Tizira Ya ganó Tizira El chupa López a toda velocidad Está en la marca Tizira Se demora Almirón Ahora si lo busca lo encuentra Otra vez para Almirón Río ya está en la marca Se asocia también Pero no podía León Bustos El que llega es Tizira Sale con Villavicencio Viene para Tizira Otra vez para Villavicencio Y Diego Bustos Que va para acá y para allá El pelotazo es para el Lobo Cordone Está con él Tizira Va a jugar con Villavicencio Va a salir independiente A través de Perni antes Viene para Tizira La peinó Tilger Ya la tiene Machín Habrá que buscarlo al Lobo Que está por todos lados Aquí está el Lobo Dominando Cordone Sigue Cordone Tizira cruzó toda la cancha Para estar arriba de él Gallego, Rimondi La pelota en el área El cabezazo para sacar El Toti Ríos El balón no deja salir El Polo Quintero Pero gana Tizira La tiene Carrizo Pelea Carrizo Ríos La tiene Real Descargando el balón Para Carrizo Punteando la pelota Para el Polo Se mete en el área de Bali Y termina sacando Su Rizuela Demasiado Castaño para arriba Va a buscar Silvera Anticipa Bali Westgate con Tizira Gana el Negrito Será para Banfield El lateral Estamos llegando A los 10 minutos De este segundo tiempo Y Fabri 10 minutos El segundo tiempo Y bueno Esperemos Algo va a mejorar Llega Moreno Está Álvarez Solito en el área Continúa solito La picó bien Moreno Será el segundo De Banfield Moreno Llegó con lo justo Tizira Así pasaba Porque consigue Tres puntos valiosísimos La sacó Villavicencio Una de las últimas Va el Toti Ríos La quiera ya La pasa primero Por Tizira Se multiplica La gente de Banfield Juega presión La provincia de Santa Cruz 102 años Juntos Ataca ahora Ramírez Ramírez que encara En la diagonal Llega Ramírez La pierde Sacan a medias Presionaba por allí La pelota va cambiada Allí la peinaron Para Cocha Bien cara Cocha Bien cara Cocha Y se mete en el área Cocha Me gusta esta En rebote Cuando cerraba Tizira Está bien Es cierto Esto es Anata Los técnicos te dicen Que me gusta Que se enoque Porque nadie Quiere salir Del campo de juego Ganas de seguir Ahí está bajando La pelota a Tizira Tizira juega Para Aguilar Ayer jugó En Venezuela Entró unos minutos Cristian Cáceres Que duró Apenas un mes En el plantel de Tizira Ese fue Abriendo la cancha De la derecha Venía para Zanabria Si la tiene Zanabria A la entrega para Mendes Que la va a terminar sacando Tizira De media vuelta La tira adelante Tizira Viene para Mendes Tiene el conjunto Visitante Y la tiene Ahora Aguilar Recordamos Está con 10 tazeres Aminaba la pelota Para hacer salida Tizira La tira Para Pochola Y además En la fecha anterior Había elegido El porvenir Defensa y Justicia Partido polémico La mete Tizira Bartel de cabeza Ahora que la tiene Puede Tratar de Sobrellevar Esta situación Complicada Porque dejó De atacar Hace bastante tiempo Bien los televisados Que se vienen Pablo el agradecimiento Mariano Tuberqui Como siempre En cara Jiménez Ayer se está ubicando A dos puntos De los líderes ¿No? Claro Con 14 Y Godoy Cruz Pierde el fin victor De 5 encuentros Ganando la pelota Con Nico Sánchez Sánchez Que recibe En cara Nico Tiró la gambeta Marcó Tizera Ochoa la Silva Cruzó Leone La pelota va a ir Así sobre la posición De Tizera Tizera que juega Rápidamente El primer marcador Central de Chicago Levanta Soto Para jugar al solitario Simone Simone que quiere aguantar La marca Lo corta bien Tizera Sale jugando Tizera Tizera entrega Para Barone Trabó por allí Artigoso Recupera Tizera Para jugar con Aguilar ¿Cobrarán algún día Los emprendedores? No, no, no Al menos no sé Va saliendo el Beto Fernández No puede ahora Por el jugador Aguilar La cambiaron La sacaron para Tizera Por afuera va llegando Otra vez el jugador Lázaro Por adentro Se va Vicente No puede llegar Volvía otra vez En el fondo El jugador Gide La va sacando ahora Tizera La levanta Tizera Quedó mano a mano Porque la sigla con pena Tizera La levanta Tizera